Bienvenidos a este nuevo tutorial de audacity donde aprenderemos cómo unir dos canciones que pueden ser archivos mp3 antes que nada voy a recomendarte que te suscribas a mi canal que le des like a este vídeo y que lo visites porque pueden encontrar algunos vídeos que pueden interesarte también puedes compartir este vídeo en tus redes sociales bien primero que nada abrimos audacity vamos a archivo vamos a importar audio vamos a elegir la canción abrimos esperamos que cargue ya la tenemos vamos a escuchar bueno supongamos que solamente me interesa hasta esta parte de la canción voy a sombrear arrastrando desde la parte voy a sombrear la parte que no me interesa hasta el final y puedo utilizar la tecla suprimir o si no nos vamos acá arriba tenemos una tijera para recortar bien entonces esto es lo que nos ha quedado de la canción vamos a escucharlo pongámoslo aquí un poquito adelante como podemos darnos cuenta la canción se corta abruptamente la vamos a la última parte la vamos a seleccionar la sombreamos y nos vamos a efecto desvanecer progresivamente entonces escuchemos a ver qué ocurre como pueden apreciar ya se desvanece no se nota ese corte bueno ahora vamos a imaginarnos que queremos unir otra canción a continuación de esta entonces nos vamos a archivo importar audio y elegimos la otra canción damos abrir aquí también vamos a escuchar primero para poder escuchar bueno aquí las voy a achicar un poquito para poder ver ambas al mismo tiempo ahí las tenemos para poder escuchar solamente una podemos utilizar este botón que dice solo si no escucharíamos una mezcla de las dos y no se va a entender nada verdad entonces vamos al inicio ahí tenemos entonces imaginémonos que solamente quiero esta parte y el resto no seleccionamos y suprimir o el botón de cortar bien ya tenemos aquí nuestra canción pero también me imagino que termina de golpe escuchemos bien si así mismo vamos a seleccionar y vamos a desvanecer efecto desvanecer progresivamente probemos ahora muy bien ahora vamos a quitar el botón de solo para que queden ambas activadas pero tenemos una canción encima de la otra si las escuchamos ambas se escucha una mezcla espantosa vamos a tener que mover la verdad esta hacia el final de la otra entonces vamos a utilizar esta herramienta que se llama herramienta de desplazamiento en el tiempo o F5 con esta herramienta salen dos flechitas a la derecha con esta herramienta podemos mover el audio hacia el lugar que uno lo requiera vamos a probar a ver cómo nos quedó de nuevo tomo la herramienta de selección o F1 vamos a escuchar esta última parte bien no se escucha mal pero si queremos también podemos hacer que aparezca progresivamente entonces podemos seleccionar y nos vamos a efecto aquí está aparecer progresivamente ahí tenemos vamos a escuchar ahí está también podemos hacer lo siguiente si quisiéramos que se mezclen un poquito el final de la primera con el inicio de la segunda entonces tomamos nuevamente la herramienta de desplazamiento y movemos un poquito hacia la izquierda de tal manera que haya una pequeña mezcla y no haya un espacio en silencio vamos entonces de nuevo con la herramienta de selección escuchemos esa parte bien con esto ya queda está nuestro archivo listo para ser exportado entonces nos vamos a archivo exportar audio y aquí podemos elegir el tipo de audio que deseamos puede ser en mp3 si es que tienes el plugin en otro de mis videos explico cómo conseguirlo vamos a ponerle aquí un nombre nuevo le voy a poner mezcla y le voy a dar en guardar y aquí nos dice que las pistas serán mezcladas en dos canales estéreo en el archivo exportado aceptamos y aquí podemos cambiar esta información si queremos y aceptar con esto ya queda guardado nuestro archivo en la carpeta elegida y podemos utilizarlo para cualquiera de nuestros trabajos bueno espero que este video haya sido de ayuda no olvides suscribirte compartir el video y darle like saludos y nos veremos pronto suscríbete